La Salsa Ahora huevo pasando domingo a pie haciendo merecitos Así es Ustedes pueden pasar los años y andar por tantas naciones Ustedes pueden pasar los años y andar por tantas naciones Están hablando de arriba y ya teniendo emociones Están hablando de arriba y ya teniendo emociones Me habla del cielo un ángel parece que guapachoso Me habla del cielo un ángel parece que guapachoso Oye me habla con melao mi socio como los osos Oye me habla con melao mi socio como los osos ¡Azúcar! Ustedes pueden pasar los años y andar por tantas naciones Ustedes pueden pasar los años y andar por tantas naciones Ustedes están hablando de arriba y ya teniendo emociones Están hablando de arriba y ya teniendo emociones Les digo que tiene un swing como hay poco aquí en la tierra Les digo que tiene un swing como hay poco aquí en la tierra Escuchen ahí llegó, cantame y negro acelera Escuchen ahí llegó, cantame y negro acelera Y eso que no sabe Y si supiera Es que no es difícil cantarte Aunque sea de aquí del cielo Es que no es difícil cantarte Que sea de aquí del cielo Tu salsa aquí se baila Tu salsa aquí se baila Y dicen los querubines que cambien las partituras Porque con el swing de Celia Señora y cualquiera dura Cualquiera dura Señora y cualquiera dura Señora y cualquiera dura Señora y cualquiera dura Y si ustedes no lo creen Seguen que esto se acelere Celia seguirá cantando Pero cuando pase el mambo Ay pero doña Celia Que lindo Nosotros no sabemos de eso Que vamos a saber Que vamos a saber Seguen Así no es el mambo Doña Celia Doña Celia Que usted es una cosa Celia Bueno mi ángel amigo Aquí yo canto hasta sola Bueno mi ángel amigo Aquí yo canto hasta sola Yo sé que me quieren mucho Pero no me voy ahora Eso creo mulato Usted sabe que sí Mi ángel estoy invocando Hágamele un dúbito Vamos no escucho tu voz Canta con Celia quinito Bueno si ustedes lo piden Yo bajo de estas alturas Si ustedes lo piden Yo bajo de estas alturas Me bajo para la tierra Y me estoy en su sur Me bajo para la tierra Y me estoy en su sur Porque con el fin de Celia Señora y cualquiera dura Cualquiera dura Señora y cualquiera dura Señora y cualquiera dura Señora y cualquiera dura Y si ustedes no lo creen Dejen que esto se acelere Celia seguirá cantando Pero cuando pase el mambo Y es la hora de estar Doña Celia Diga el refrán Que si tú no entiendes Celia Cruz con Quilito Mendes Faciles el mambo Doña Celia Doña Celia Azúcar pa' mi Quilito Doña Celia venga acá Del guarapo quiero caña De caña quiero guarapo Cubana o Dominicana Con el sabor de la rumba Con el sabor de merengue Doña Celia venga acá Lo dice Quilito Mendes Queque Quilito Mendes Queque Quilito Mendes Queque Quilito Mendes Queque Ok vengo en el Pembe Yo también digo como es Que sabroso por aquí Guilapo traigo pa' ti Y para usted Para ti Y para usted 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 Fuentes Me Romaji Que se consigue Y para usted Y para usted